¿Cuántos de nosotros hemos pasado eso? O que te hablan y te dicen su hija intentó suicidarse a su hijo te acaban de diagnosticar sida o que te dice tu hijo a los 16 años, papá mamá, les quiero decir que soy gay que te dice tu hijita de 15 años mamá, estoy embagazada o que te dicen tu hijo lo agarró la policía por vender drogas cristiano hijos cristianos o que te dice tu hijo de 20 y tantos años ¿sabes qué mamá? ya me voy a divorciar ya no quiero a mi esposa y a mis hijos y me voy a ir con otra mujer mamá te quiero decir que ya no creo en Dios ya no creo en Jesús porque pertenezco a una secta que no cree en esas cosas ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? o sea son palabras que nos van a sacudir así terriblemente a toda la familia palabras que nos van a remover todos nuestros valores o sea que tenemos internos palabras que nos van a o hechos que nos van a a quitarnos todas nuestras creencias todos nuestros valores sentimos en esos momentos o sea como madre y como padre que todo se te derrumba ¿no? o sea que se te viene todo a viajo ¿por qué? porque lo que habías esperado de ellos de repente se te viene todo encima o sea una tormenta que recibes en un segundo cuando te avisan eso y te pones a pensar tantos años tantos esfuerzos que he hecho tanto que he trabajado tanto que hemos orado juntos que nos hemos sacrificado para que nos resulte así nuestro hijo y todo se derrumba en un instante y es un impacto o sea tan fuerte que te quedas paralizada y sientes como si estuvieras dentro de un tsunami sientes que estuvieras dentro de un huracán ¿qué voy a hacer? ¿cómo le vamos a hacer? y las tormentas aparecen así o sea de un día a otro y cambian nuestra vida de un momento a otro y cuando te enteras de lo que pasó o sea sientes que te pasó un tráiler por la cabeza ¿alguien se identifica con esto? estás en un periodo tremendo de crisis o sea como si fuera realmente un duelo te sientes confundido te sientes enojada te sientes abrumada sientes que se te vienen abajo todos tus esfuerzos todos tus sueños o sea que habías tenido para tu hijo que habías tenido para tu hija tus planes a futuro o sea todo lo que invertiste lo que habías hecho lo que has pasado y te conviertes en un padre dolido te conviertes en una madre dolida de un hijo pródigo o de una hija pródiga ¿por qué? porque te das cuenta que tu hijo que tanto amas tu hija que tanto amas se está autodestruyendo se está autodestruyendo y sabes qué pasa que piensas que has fallado como padre o sea empezamos a echarnos la culpa que fui mala madre que fui mal padre la mayoría no sabemos qué hacer cómo ayudarlo cómo ayudarla y después de un cierto tiempo o sea empiezas a sentirte culpable culpable de la situación o empiezas a echarle la culpa a tu esposa es que tú no estuviste con él o que no lo creaste lo suficiente no tuviste buena identificación con él y dice el esposo probablemente es que me equivoqué a lo mejor por eso no por eso no estuve a lo mejor por esta por esta razón por mi falta por mi rechazo que tuve con mi hijo por eso salió homosexual por eso se droga por eso se metió a una secta y no sabes qué hacer no sabes qué pensar y sabes una cosa que no o sea porque todos los papás todos los papás todas las mamás nos equivocamos o sea ¿por qué? porque ninguno somos perfectos perfectos solamente Jesús ¿no? y te voy a decir una cosa las decisiones que tome tu hijo las decisiones que tome tu hija adolescente o sea no significan que hayas sido porque fuiste una mala madre o no significan porque hayas sido un mal padre ¿por qué? porque no eres responsable de las decisiones de tu hijo o de tu hija o sea te sientes impotente te sientes con miedo te sientes confundida te sientes culpable y sabes cómo te sientes atravesando un valle de sombra de muerte ¿qué hacer? ¿qué voy a hacer para que mi hijo recapacite? ¿qué voy a hacer para que mi hijo vuelva a casa? ¿qué voy a hacer para que mi hijo se acerque otra vez a Dios? si estás en esa situación yo te quiero dar unos consejos en primer lugar como ya vimos o sea en la primera conferencia del hijo pródigo él tuvo que asumir las consecuencias de sus actos ¿no es cierto? y fíjate que las consecuencias de un pródigo no pueden desaparecer de la noche a la mañana o sea no se pueden desaparecer porque tienen que tener consecuencias por ejemplo la joven adolescente que se embaraza bueno pues ahora es mamá se quede o no con el bebé o sea esas son las consecuencias y si lo dan a adopción pues va a tener así como que mucha culpa y va a sufrir mucho por su pérdida y va a estar cargando con esa culpa toda la vida o si lo aborta igual ¿qué pasa también con el abuso de drogas con el abuso de alcohol de los adolescentes? también produce enfermedades pulmonares enfermedades cardíacas embolias cáncer o problemas o problemas de salud mental y hay tanto hermanos tanto 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 de veras que los adolescentes están siendo tan atacados en esta área tan atacados en las drogas tan atacados en la pornografía tan atacados en el alcoholismo tan atacados en lo de su identidad sexual digo ve ahorita cómo están los libros de texto que están estas cosas tremendas o sea de identidad de género y todo eso entonces también las adicciones destruyen las relaciones familiares las experiencias homosexuales también tienen que tener consecuencias o sea como que como enfermedades venéreas como el sida como enfermedades de transmisión sexual y que nosotros vemos aquí realmente en el en la parábola del hijo pródigo que lo que lo salvó y es que tocó fondo no es cierto o sea llegó a tocar un fondo y empezó ardientemente a decir bueno pues qué estoy haciendo aquí cuando en la casa de mi padre digo todo lo que podía encontrar en casa de mi padre que estaba sufriendo comiendo con los cerdos y sabes que muchas veces o sea Dios permite tocar fondo a los pródigos en diversas situaciones a través de qué a través de enfermedades a través de problemas de salud a través de despidos del trabajo a través de accidentes muchas veces también o sea tocan fondo a través de la pérdida del apoyo familiar muchas veces también tienen que ir a la cárcel para que toquen fondo o sea para que el pródigo vuelva en sí ok o sea como padres fíjate que toda la vida nos la pasamos facilitándoles o sea el camino a nuestros hijos eso es normal o sea que no quieres o sea que vaya a caer en drogas que vaya a robar que vaya a hacer una conducta delictiva sin embargo sabes que en algunas ocasiones no debemos debemos de estar haciéndonos a un lado y permitir que ellos mismos estén aprendiendo las lecciones que la vida les está dando porque algunas veces muchas veces el dolor es parte del proceso de su crecimiento fíjate o sea tienen que sufrir y tienen que aprender el pródigo debe de asumir las consecuencias de sus actos ¿estás de acuerdo? entonces tú me dirás bueno ¿puedo cambiar a mi pródigo? y yo te voy a decir sinceramente no no lo puedes cambiar el único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo y nuestras oraciones o sea nuestras oraciones pueden cambiar su corazón y pueden cambiar para que vuelva arrepentido Malaquías 4 del 5 a 6 dice él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres entonces tú me dirás entonces ¿qué vamos a hacer? hermanos hermanas nos tenemos que dar cuenta que estamos viviendo dentro de una guerra espiritual estamos en una guerra espiritual por nuestros hijos ¿y cómo se gana la guerra espiritual? con armas espirituales ¿amén? o sea tenemos que rebatárselos al enemigo ¿por qué? porque tenemos la promesa de Dios y sabemos que él va enfrente de nosotros ¿qué vamos a hacer? o sea ¿nos vamos a quedar con brazos cruzados viendo que el enemigo nos va a arrebatar a nuestros hijos que nos va a robarlo? ¡no! o sea nosotros como padres y como madres cristianas tenemos que pelear la batalla espiritual por ellos ¿amén? y por ellos y tenemos que recordar o sea que tu hijo no es el de tu enemigo ¿quién es tu enemigo? el Satanás Satanás es tu enemigo dice Efesios 6 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne o sea no es tu hijo no son las drogas sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes pero mira dice Isaías 49 25 dice Jehová ciertamente el cautivo el cautivo el cautivo es tu hijo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano y el tirano es Satanás y tu pleito dice el Señor yo lo defenderé escucha esa palabra el Señor está atrás de ti defendiéndote con tus hijos y yo dice Isaías salvaré a tus hijos amén entonces gracias Señor porque estás delante de nosotros ¿cuáles son nuestras armas? o sea para luchar para quitarle nuestros hijos al enemigo dice dice la palabra en segunda de Corintios 10 porque nuestras armas las armas de nuestra milicia que no son carnales o sea no lo vamos a quitar con gritos con golpes completos sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Santiago 4 7 nos dice resistir al diablo y hurar de vosotros o sea el diablo tiene que salir huyendo hermanos porque está derrotado ya está derrotado por Jesús y nosotros hemos sido llamados por Dios y nos ha hecho parte de esta obra o sea son nuestros hijos o sea no vamos a estar viviendo escondiéndonos o sea para vivir en los rincones no o sea Dios nos ha levantado en esta última hora ¿para qué? para hacerle frente al enemigo para luchar para ganar la guerra espiritual para ponernos de pie y para decirle al enemigo que está derrotado que está derrotado y que no tiene autoridad sobre nuestros hijos ¿por qué? porque dice a través de su palabra Dios nos ha dado nos da las tácticas nos da las estrategias nos ha dado armas espirituales para ganarle y no estamos indefensos hermanos o sea son incontables los recursos o sea que Dios nos ha entregado para obtener la victoria y vamos a ver por ejemplo alguna de estas armas poderosas en Dios y la primera arma es la palabra de Dios la oración la oración mira la oración es una relación con Dios comunicándote con Él pidiéndole ayuda poniendo a tus hijos delante de Él hablándole con Él sobre todo lo que te preocupa de tu hijo de tu hijita ponerlo en sus manos de Jesús soltárselo a Jesús y el amor fíjate el amor a tu pródigo el amor a tu hijo el amor a tu hija pródiga será el impedimento más grande en contra del pecado el amor será el impedimento más grande en contra de su rebelión de tu hijo ¿por qué? porque es el amor de Dios manifestado en nosotros amén porque solamente tu amor solamente el amor de ti de tu esposo de tu de tu de tu como mamá vas a derribar las fortalezas del enemigo solamente con el amor o sea nuestros hijos necesitan afirmación necesitan identidad necesitan abrazos necesitan besos necesitan palabras positivas o sea de nosotros y tenemos que crear un ambiente de paz o sea de amor en el hogar tenemos que tratar a nuestros hijos con respeto pero con disciplina o sea con una mano la disciplina y con otras las reglas ¿no? o sea la palabra de Dios o sea que has estudiado que has aplicado que has probado que has creído que has confesado o sea vas a ser una dinamita o sea para en contra de las acechanzas de Dios tenemos que aprender a separar el pecado de tu hijo o sea no vamos a aceptar el pecado pero vamos a decirle a tu hijo ¿sabes qué? no acepto tu homosexualidad pero te amo a ti no acepto tu drogadicción pero te amo hijita tu hijo tu hijo tu hijita necesita saber que le amas que oras por él y que y que lo y que lo perdonas o sea que él vea el amor de Cristo en en nosotros otro segundo punto es el perdón o sea tenemos que perdonar a nuestros pródigos o sea lo cierto es que debemos perdonarlos aún cuando nos siguen hiriendo porque los pródigos nos duelen mucho o sea tener un hijo pródigo yo creo que es uno de los dolores más fuertes en la vida entonces ¿cuál es la alternativa? o sea contraria al perdón es el rechazo no podemos estarlos rechazando o sea ¿por qué? porque es el rechazo o sea trae consigo amargura trae consigo aislamiento trae consigo un distanciamiento o sea de aquellos a los que intentamos atraer fíjate el perdón nos permite continuar amando a tu hijo a tu hijo pródigo ¿sabes otra cosa que es increíble? que le pidas perdón a tu pródigo a lo mejor por tu divorcio a lo mejor por tu rechazo a lo mejor porque tuviste que trabajar a lo mejor porque el trabajo no pudiste asistir con él a las fiestas no pudiste asistir con él a su soccer porque no fuiste constante no estuviste con él por muchas razones pídele perdón porque a lo mejor muchas veces hay un rechazo una herida de abandono en los jóvenes o sea que solamente se cura con él con el perdón o sea sea lo que sea que hayas hecho le tienes que tenemos que pedir perdón a Dios o sea primero y luego perdonar y pedirle perdón a nuestros pródigos y es posible que o sea que sea difícil pedir perdón a alguien que te ha lastimado profundamente es muy difícil o sea porque estás herida porque estás lastimada pero hacerlo es verdaderamente poderoso tú no sabes se quitan cadenas espirituales y se juntan digo de veras los ángeles cuando nosotros le pedimos perdón a alguien algunas veces cuando les pedimos perdón a nuestros pródigos fíjate que les ayuda a que se les quite la rebeldía muchas veces porque son rebeldes porque están enojados por el rechazo por el abandono por la amargura por las maldiciones por nuestro nuestro aislamiento y les ayuda mucho a que vuelvan a casa fíjate que les voy a platicar un ejemplo de una paciente que tuve que la conocí le voy a poner a Lupita en un servicio de la iglesia en Estados Unidos y me contó que siempre había sido cristiana desde niña pero cuando entró al high school a la prepa se hizo novia de un muchacho que andaba en malos pasos o sea se hizo novia de un muchacho que andaba en drogas y andaba en alcoholismo pero pues ya sabes o sea las muchachas de 14 15 años se enamoró perdidamente de él sin conocimiento de sus papás y que se embarazó se embarazó y cuando les dijo a sus papás la situación sus papás eran tremendamente cristianos y muy religiosos y yo creo que pues muy muy faltos de amor porque la corrieron de la casa la corrieron de la casa y entonces la provocaron que ella se fuera a vivir con el con el drogadicto que este drogadicto y este alcohólico al poco tiempo la abandonó a ella y tuvo una bebé y ella me contaba o sea cuando yo la conocí la bebé ya tenía cuatro años de edad y los papás o sea hace cuenta de que no existía la hija no la perdonaron la mamá estaba pues súper de acuerdo con el papá y me decía es que he tratado realmente de llamarles por teléfono de pedirles perdón pero no me contestan cambiaron los teléfonos se cambiaron de casa con mi mamá hablo escondidas de mi papá porque si mi papá se entera se enoja con mi mamá y entonces dice yo le he enseñado a mi hijita dice a la bebé porque el el fulano con que con el que se casó bueno ni se casó porque se rejuntó con él la dejó y ya no veía tampoco ya no veía a la niña y entonces dice yo le he enseñado las fotos de sus abuelos a la niña y los conoce muy bien entonces dice mira este es tu abuelito y esta es tu abuelita y esta era yo cuando era chiquita o sea les estaba enseñando entonces le dije bueno y por qué no los vas a ver digamos tú no sabes en dónde viven dice pues sí más o menos en la dirección de donde viven y le dije que por qué no vas porque los papás seguían yendo a la iglesia o sea hello no y toca y entonces así lo hizo y y tocó después del servicio le dije tocas el timbre después del servicio y tocas a ver a ver a ver qué pasa y entonces me contaba que que ese domingo que los papás llegaban de la iglesia que se baja el papá del coche y la niña lo ve y le empieza a gritar abuelito abuelito y entonces el papá la agarra la niña a la bebé en sus brazos y se pone llora y llora el abuelito eso eso era el amor o sea lo que ellos faltaban y entonces la hija les dijo perdónenme perdónenme por mi embarazo perdónenme porque me fui de casa perdónenme pero esta es la niña yo quiero vivir yo quiero que la niña los conozca y bueno no saben o sea ya se perdonaron ella los abrazó les pidió perdón y ahora ella está cuando la última vez que la vi ella estaba viviendo con ellos y estaba ya saliendo con un chico cristiano y los abuelos estaban locos con la nieta eso es lo que hace el amor o sea y dice que le decía el papá cuántos años me he perdido del amor de esta niña o sea es lo que dicen los abuelos ¿verdad? entonces esta arma es poderosísima o sea para atraer otra vez a los hijos al amor al amor al amor otra arma también muy poderosa es la bendición hermanos o sea es la bendición no te puedes imaginar qué poderosa es si es hecha por los papás a los hijos o sea la bendición al hijo es poderosísima ¿por qué? porque estamos transmitiendo la bendición el poder el amor y la protección de Dios a nuestros hijos en Lucas 3.22 Dios bendijo a Jesús cuando era bautizado en el Jordán y le dijo tú eres mi hijo muy amado en el cual tengo complacencia y tú me dirás bueno ¿cómo bendecir a tu hijo? bueno decirle ¿sabes qué? hijito eres un regalo de Dios eres un hijo súper inteligente qué bien lo has hecho hijita mira qué lindo dibujas vas a ser arquitecto de grande me siento tan orgullosa de ser tu mamá eso es bendecir a los hijos yo sé que tú vas a ser testigo de Dios cuando seas grande yo sé que vas a trabajar para el reino de Dios tú vas a hacer grandes cosas en tu vida ¿sabes qué? le estás profetizando amor le estás profetizando bendición le estás profetizando todo lo bueno que va a hacer en su vida Jesús tiene un plan maravilloso para ti dile tú naciste para ser líder cristiano tienes que romper hermano el ciclo de palabras negativas a los hijos es lo peor estarlos maldiciendo lo peor es muy malo estarlos criticando critica y critica esto hiciste mal esto hiciste esto por las cosas que piensas que tu hijo está haciendo mal lo tienes que elogiar o sea por las cosas que haces bien aunque su cuarto se aparezca un tsunami o sea que dile ¿sabes una cosa? qué bonito tienes tu cuarto y al otro día lo va a empezar a limpiar no le hables palabras de muerte hábrale palabras de vida tienes que ver la mano de Dios sobre su vida de tu hijo tienes que ver la mano de Dios sobre la vida de tu hija ve lo bueno que tiene ¿qué cosas tiene tu hija buenos? mil cosas ¿qué cosas tiene tu hijo bueno? mil cosas pues díselos díselos y en el nombre de Jesús o sea diles vas a volver al camino de Dios porque fuiste sellado desde chiquito porque yo te ofrecí desde chiquito a Jesús y te vas a acordar de lo que te enseñé de chiquito y profetiza sobre tu hijo profetiza sobre tu hija y ¿sabes qué? estate preparada para su regreso prepara el vestido el anillo las sandalias y la fiesta porque va a regresar ¿amén? hermanos hay una guerra espiritual en curso pero ¿sabes qué? Dios está luchando a tu lado ¿lo crees? y te ha dado las armas o sea ya vimos o sea la oración la bendición el perdón son las armas que necesitamos las tenemos que usar para echar a Satanás de la vida de tu hijo o sea le vamos a echar ¿y cuándo va a regresar nuestro pródigo? tú dirás o sea ¿sabes cuándo? cuando el Espíritu Santo lo guíe a arrepentirse cuando sepa que ya lo has perdonado cuando sepan ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué cuando lo hayas perdonado? ¿sabes por qué? porque sin perdón no hay restauración sin perdón no hay restauración no hay restauración sin misericordia no hay restauración sin amor y sin compasión cuando hayas dejado de criticarlo de juzgarlo de condenarlo de compararlo con los otros hermanos cuando en la casa en tu casa existe el amor del Padre amén los hijos no pueden aprender hermanos el verdadero amor si viven entre gritos y pleitos y enojos y sombrerazos y regaños y críticas ¿qué es eso? tenemos que hacer de nuestro hogar un palacio un lugar acogedor o sea en el que nuestros hijos pródigos quieran regresar o sea el hijo el hijo ¿tú crees que tu hijo cuando tenga problemas en la escuela o que se peleó con la novia y que diga voy a llegar con mi mamá y me va a hacer una sopita de fideo rica y me va a escuchar en lugar de que me esté gritando que lave yo los trastes y que me esté diciendo de mi ropa que está toda desgarrada ¿qué piensan tus hijos cuando están regresando a casa? o sea han tenido dificultades en la escuela han tenido problemas personales tú no sabes o sea todo lo que pasa en los adolescentes ¿tienen temor de regresar a tu casa? ¿tienen temor de ver a una mamá enojada manifestada a un papá alcohólico a un papá regañón a un papá violento? ¿tus hijos saben que en lugar de ser justados de ser juzgados pueden llorar en nuestro hombro y consolarlos sin decirles nada nada más abrazarlos oírlos ¿por qué? porque ya vimos en las clases pasadas que la religiosidad juzga la religiosidad condena la religiosidad critica y Jesús no comía con los pecadores no se compadecía de ellos Jesús los abrazaba los tocaba los consolaba los perdonaba eso es el amor o sea no es que nosotros hayamos amado a nuestro Dios sino que Él nos amó primero amén y es con ese amor con el amor de Jesús que nosotros debemos de amar a nuestros hijos pródigos nuestra oración nuestro afecto deben de estar siempre 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 con ellos mientras caminamos confiadamente creyendo que en algún momento vamos a ver el fruto de nuestra perseverancia fíjate dice Jeremías 31 16 dice Raquel Raquel riora por sus hijos se niega que la consuelen porque sus hijos se ha ido pero ahora dice el Señor no llores más hermana no llores más mamá no llores más papá porque te recompensaré dice el Señor porque fíjate la palabra que dice aquí tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo uy desde la tierra lejana del enemigo van a regresar porque dice el Señor hay esperanza para tu futuro y tus hijos dice el Señor van a volver a tu propia tierra van a volver a tu casa amén dale un aplauso al Señor gracias Señor vamos a cerrar nuestros ojos y pedir vamos a orar por nuestros hijos vamos a pedirle al Señor que 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 ore que vamos a entregarle a nuestros hijos al Señor oh Padre Señor tú eres Señor el único Señor que puedes corregir el camino de mi hija Señor tú eres el único que puedes corregir el camino de mi hijo oh Padre yo creamos a ti esta noche Señor pidiendo tu ayuda para que para que alumbre su mente Señor y para que le hagas salir de esta oscuridad y confusión donde está hundido oh Padre yo te pido Señor que abra sus ojos espirituales Señor para que pueda volverse hacia ti Señor oh Padre yo creo que tu palabra cuando dice que mis hijos no serán para maldición sino mis hijos van a ser usados para bendición oh Padre yo te pido Señor que vuelva Señor el corazón de mi hijo hacia tu verdad oh Padre que vuelvas el corazón de mi hijo hacia tu justicia Señor oh Padre enséñale tu amor Señor tu bondad y todas las cosas Señor que yo no le enseñé a tiempo Padre para que para que ella sea multiplicada Señor oh Señor yo te pido Señor que guardes su vida Señor para el propósito Señor para el cual la creaste que se cumpla Señor abraza a tu hija abraza a tu hijo y dile Señor yo te entrego a mi hija te entrego a mi hijo Señor porque tú dices en tu promesa tú crees que cree en el Señor Jesús y serás salvo porque yo creo en Jesucristo Señor como mi Salvador yo creo que esta promesa se va a hacer realidad en mi niña porque esta promesa se va a hacer realidad en mi niño porque creo que tú los atraes Señor a mis hijos Señor con cuerdas de amor aumenta mi fe Señor para no dejar nunca Señor de creer que tú estás a cargo en su vida Señor yo en el nombre de Jesús Señor reprendo ahora la obra que el diablo ha construido alrededor de mi hijo reprendo en el nombre de Jesús la obra que ha construido Satanás en lugar de mi hija y todas las ataduras en el nombre de Jesús son rotas rompemos todas las fortalezas derribadas porque los planes del enemigo han sido confundidos por tu poder Jesús proclamos Señor la libertad de mi hijo proclamos la libertad de mi hija Señor te la encargo Señor declaro Señor que tu paz tu gozo tu amor se van a derramar abundantemente en su vida Señor declaro sanidad en su corazón declaro sanidad en su mente Señor gracias Señor por mi hija Señor gracias Señor por mi hijo gracias Señor porque declaro que tu paz tu gozo y tu amor se van a derramar abundantemente en su vida Señor yo le declaro sanidad Señor en mi hija declaro sanidad en mi hijo de su corazón y de su mente Señor gracias Señor por mis hijos Señor gracias por estos trofeos Señor que tu nos has dado Señor yo te pido Señor que nos des conocimiento de tu voluntad Señor que nos des conocimiento de tu sabiduría Padre para poder guiarlo Señor para poder guiarlo Señor en tu palabra Señor en tu ley Señor yo te pido Señor que pongas ángeles Señor alrededor Señor de todos de mis hijos Señor que pongas ángeles Señor que los guarden Señor de todos de todos los caminos Padre en el nombre de Jesús Señor yo te pido Señor que los guardes que los guardes Señor que recuerden Señor que son tus hijos Señor que Señor tú tienes muchos hijos Señor pero yo sé que tú los vas a cuidar Señor como si fueran las niñas de tus ojos Señor en el nombre de Jesús yo te pido Señor que los abraces Señor que los abraces Señor en este momento abraza a tu hijo abraza a tu hija y dile lo preciosa que es para ti lo precioso que es para ti la bendición que es para ti bendísela bendísela con el amor del Padre con salud con paz con compasión con paciencia bendísela en todos sus caminos Padre Santo y guárdala Señor guárdalo Señor a mis hijos Señor y estamos Señor delante de ti Señor creyendo esta promesa Señor de sanidad en nuestra familia Padre en el nombre precioso de Jesús Señor Amén 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 Amén